La campaña de vacunación canina para prevenir el mal de rabia inició el pasado sábado con 36 veterinarias quienes inmunizaron a los canes de manera gratuita y el domingo fueron más de 400 las brigadas que estuvieron en distintos puntos de la ciudad. Por su parte, Jaime Bueno, coordinador de la red de salud de Cercado, informó que a la fecha se tiene 12 casos de rabia canina y con la vacunación se espera bloquear la expansión de esta enfermedad. Tenemos varios casos y esperamos que con esto podamos cortar en todas las zonas. Se ha trabajado en cada situación que se ha brindado, los bloqueos respectivos, y con esta campaña masiva esperamos poder fin a esta situación. ¿De cuántos casos estaríamos hablando? De 12 casos. ¿De 12 casos? ¿Mordeduras son frecuentes también? Son bastantes, se hacen vigilancia, seguimiento por la zona, por el personal de salud de cada establecimiento, entonces de esta manera estamos haciendo una vigilancia constante. Gracias. 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 Gracias.